Renault y Nissan en Patagonia son puelos automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. O sea, son poco los transportistas que están habilitados. O sea, son transportes que se erigen a Villa Angostura, al Bolsón, inclusive, que es de oferta libre. Y después, obviamente, tenemos transportistas de Corredor de los Lagos, que es con la ley 26.654, nosotros no lo podemos fiscalizar, eso le corresponde a la provincia. Y después, obviamente, hay transportistas locales y también hay que sumarle lo que es remisa y taxi, ¿no? Y eso le corresponde al municipio. Claro, o sea, hay como muchas jurisdicciones y mucha autorización. Puntualmente, los taxistas, cuando estuvimos en el lugar, hicieron hincapié en estos servicios de retiro de pasajeros y señalaban, inclusive, allí este servicio de la Angostura y demás. ¿Eso está habilitado? Sí, sí. Los servicios que van a Angostura y al Bolsón, como el caso del Bolsón, están habilitados con oferta libre. Ellos están totalmente habilitados. Ellos hacen aeropuerto al Bolsón, aeropuerto Villa Angostura, inclusive hay otras empresas. Eso está bajo nuestra jurisdicción. Y nosotros, con un crono solicitado a Buenos Aires, hemos controlado esos servicios y hemos encontrado alguna dificultad en transporte de carga, no de pasajeros. Pero son mínimos lo que nosotros está bajo nuestra jurisdicción. Lo que sí hemos encontrado bastante es dificultad de que hemos trasladado la inquietud a la provincia con los de Corredor de los Lagos, que la ley 26.654, nosotros no podemos fiscalizarlos. Eso le corresponde a la provincia. Inclusive hemos encontrado también algunas problemáticas, inclusive con los mismos taxis, los mismos remises, pero bueno, se estuvo tratando de conversar, hablar, hemos tenido reuniones y aplicando el criterio. Yo ahora justamente me voy a trasladar al lugar y a ver en qué podemos colaborar. TIEC, ¿sabía usted de este malestar? ¿Sabía que iba a haber una medida de estas características? Sí, el aeropuerto hace un montón de tiempo que no se controla. Bueno, nosotros con intermedio de un crónico y una autorización de Buenos Aires, estamos de poquito ingresando al aeropuerto y nos hemos encontrado con algunas cuestiones de algunos transportes que inclusive de adentro ofrecen el servicio de taxi y son transportes de turismo, digamos, ¿no? Ponen un cartel en la combi y ofrecen a 500 pesos el pasaje a Bariloche y eso obviamente le deja un sabor amargo a los taxistas, yo lo comprendo eso. Pero bueno, no me corresponde, no es mi jurisdicción, pero yo voy a tratar de estar en las reuniones y poder colaborar para que esto se regularice y el aeropuerto se ordene un poco. De todas maneras, digo, la medida al margen de las razones, los razonamientos y los criterios diversos que puedan existir, digo, el nivel de afectación en una jornada como la de hoy, con un corte en el aeropuerto, es tremendo, ¿no? Es lamentable, por ese motivo voy a tratar de colaborar, estar ahí, a ver si esto podemos desarticularlo. Mario, vos sabés muy bien que siempre fui un funcionario que estuvo presente en el lugar, pone la cara y trata de solucionar los temas, pero yo creo que en este momento tendría que hacerse presente la provincia y el municipio sobre todo, ¿no?